¿Cómo ocurrió el accidente? El conductor del Mercedes-Benz venía a alta velocidad, ¿todos venían por Almafuerte? Todos venían por Almafuerte, aparentemente sí, venía circulando el Mercedes-Benz a una velocidad importante, eso de todas maneras es motivo de estudio y análisis por parte de los peritos accidentológicos de la División Policía Científica, pero en principio lo que tenemos es que este vehículo habría alcanzado en una primera instancia al Honda Civic y este después consecutivamente habría impactado con otros rodados que se llevan en el lugar, una Treshota Hilux y un taxi que estaba trabajando en la zona. También el Civic sube a la vereda e impacta un peatón. Exactamente, exactamente así sería en principio, de acuerdo a los testimonios colectados en la noche y madrugada de hoy y esta persona afortunadamente se encuentra con lesiones de carácter leve. ¿Se sabe el estado de salud de quienes estaban en los habitáculos? Sí, las personas más afectadas son los ocupantes del Honda Civic, quienes en su gran mayoría están todos internados, y el conductor del Mercedes-Benz que está todavía en observaciones.